cómo invertir en ecuador para invertir en ecuador es necesario que usted siga estos consejos bien usted va a ingresar a google y aquí en google va a escribir bolsa de valores quito presiona enter ahora ingresa en esta opción que dice bolsa de valores de quito esto aplica para las personas que viven en ecuador y quieren invertir en ecuador entonces vamos a ingresar aquí ya una vez que ingrese tendrá que esperar que cargue la página ya en este caso ya cargó ahora el siguiente paso es ingresar a la opción que dice casas va a presionar aquí en casas así mismo tendrá que esperar a que cargue la página en este caso mi interna está lento le ruego unas disculpas ya entonces vamos a esperar a que cargue la página ser paciente en este caso porque la información que usted aprenderá será muy importante para usted entonces bien ya cargó la página bien entonces aquí es muy importante saber qué son las casas de valores las casas de valores son empresas especializadas y las únicas autorizadas por la superintendencia de compañías valores y seguros para asesorar sobre opciones de financiamiento e inversión en el mercado de valores ecuatoriano como le dije anteriormente para personas que viven en ecuador y que quieren invertir en ecuador en las casas de valores también trabajan expertos en material bursátil que consideran su necesidad de financiamiento e inversión para la toma oportuna de decisiones de esta manera el inversionista o la empresa en busca de financiamiento recibe información oportuna con el respaldo legal de la casa recomendamos contactar a varias casas de valores para comparar el nivel de servicio de las comisiones etcétera bien entonces aquí encontrará una amplia gama de casas de valores un listado de casas de valores entonces usted para ingresar a estas casas de valores simplemente deberá presionar sí aquí en leer más vamos a ingresar a ver vamos a ingresar en esta de aquí mire ustedes van a presionar aquí en leer más ya y entonces van a poder conocer un poco más acerca de esta casa de valores y el presidente ejecutivo se llama washington y guardó toda esa mesa la dirección ya es avenida colonia 4 412 y amazonas ya piso 3 oficina 303 entonces también tiene el teléfono convencionales tiene tres teléfonos convencionales ok vemos el otro punto tenemos el correo electrónico y la página web entonces para ingresar a la página web entonces deberá presionar aquí en la página presión aquí y entonces inmediatamente se encargará la página de esta casa de valores mv grupo ya entonces que en mv grupo usted podrá conocer acerca de esta casa de valores profundamente entonces aquí va a ingresar en quienes somos entonces podrá conocer acerca del presidente si la misión visión ya entonces aquí tenemos al presidente del directorio cuál es entonces el presidente del directorio se llama vicente albornoz también podrá conocer al miembro del directorio digo almeida bueno todos los que conforman sí ya esta casa de valores tenemos la historia de esta casa de valores comenzó en 1993 se fundó ya entonces desde ahí ha venido trabajando en ecuador miren habla acerca de mastercard carter automotriz ya de varios sectores ok entonces están los clientes de esta casa de valores como son mac tenemos otras empresas como banco avanzón banco y aquí el banco el pacífico banco procrédito mandato entonces miren aquí tenemos todos los clientes de esta casa de valores mv grupo entonces para contactar a esta casa de valores simplemente se va a contacto y aquí en contacto usted encontrará el correo electrónico también encontrará el teléfono celular y también encontrará lo que es la dirección la ubicación por google max lo más importante si tiene teléfono convencional pues también encontrará aquí el teléfono convencional y donde está ubicado en quito ecuador eso es prácticamente todo para invertir en ecuador gracias